Que nuestro amor no puede ser Quien puso las leyes del querer Mira que soy un necio, pero sin remedio La sociedad impide que se dé lo nuestro Lucharé con todos por tenerte Detendré mis brazos, yo te lo prometo La esperanza vive en mis sueños Eres mi prohibido amor eterno Y yo que soy un loco, que estoy por amarte Te confundo y te veo en todas partes Luego pienso que estás conmigo Compartiendo nuestro amor bonito Te amo en silencio corazón Mi pasión por ti está encendida Pero tengo que conformarme Con solo de lejos poder mirarte Quiero que sepas vida mía Que me estoy muriendo tan solo por amarte Que nuestro amor no puede ser Quien puso las leyes del querer Mira que soy un necio, pero sin remedio La sociedad impide que se dé lo nuestro Lucharé con todos por tenerte Detendré mis brazos, yo te lo prometo La esperanza vive en mis sueños Eres mi prohibido amor eterno Y yo que soy un loco, que estoy por amarte Te confundo y te veo en todas partes Luego pienso que estás conmigo Compartiendo nuestro amor bonito Te amo en silencio corazón Mi pasión por ti está encendida Pero tengo que conformarme Con solo de lejos poder mirarte Quiero que sepas vida mía Que me estoy muriendo tan solo por amarte 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 Que me estoy muriendo tan solo por amarte